No veamos boludo No veamos boludo No me defendiste y se me dirá Y se me dirá Ay ya córtale a la cara De algo voy Escondido En los vestidores Temeroso Que alguien me venda Platicaba Con mis Aguadores Al que le hicieron El feo Mi contrato Aún no se me venció Pero ya no me quieren aquí Y al sentir su desprecio Grité Vayan y chinguen Vayan y chiflen A mi Prende la luz Prende la luz Hey Luquita Dijo un aguador Ya no llores pelucas Tú eres muy chingue Epa Tus amigos No son los de Tigres Ni su directiva Y ni su afición Hay otras Hay otras que no son así Para ahí Para ahí Ustedes me ayudan Te quieren la América Ahí está Sale y dice Te quieren la América Y el Cruz Azul Te quieren los Diablos Y hasta el Veracruz Te quieren los Pumas Tomás Boy también Te quieren Rayados Y hasta Luis Miguel Cristian Castro también Qué bonito Qué distante Quiere dar para tus chicles Está buena la rola Está buena Viene el coro Viene el coro Viene el coro Es que si baila Se mueve la hoja Señorita Y dice Venga rápido Hey Luquita Dijo un aguador Ya no llores pelucas Tú eres muy fregón Tus amigos No son los de Tigres Ni su directiva Y ni su afición Hay otras Que no son así Compañeros por favor Sí Luca Te quieren la América Y el Cruz Azul Te quieren los Diablos Y hasta el Veracruz Te quieren los Pumas Tomás Boy también Te quieren Rayados No, espérate bien payaso Te quieren Rayados Y hasta Luis Miguel Otra vez Todos, todos Te dice Dice otra vez Te quieren la América Y el Cruz Azul Te quieren los Diablos Báilenle ahora sí señorita